Bueno, pues son las 6 de la mañana y ya hemos llegado al sitio. Vamos a partir ya para el sitio. Tengo que llevar otro terreno. Este es el venado que hemos visto a primera hora de la mañana. Apenas había amanecido. Esto es lo que hemos podido grabar. Mirad, ahí tenéis. Hemos visto ese venado que ha salido de un desbrozado. Y ahora está metiéndose hacia el monte por una tierra. Y voy a grabarlo para que lo veáis. No es muy grande, bueno. Parece bastante más grande desde lejos. Pero así me parece un venado muy grande, la verdad. En el vídeo se escucha bastante ruido porque había un factor agrande. En la tierra de al lado, que linda agua casi con nosotros. Y claro, pues ha copido casi todo el sonido de los profesores de Occederas. Yo pienso con el suelo. Pero bueno, ahí tiene el vídeo llenado. Y aquí va a ir costando, comiendo levitas de la jugada. Y aquí va a ir costando. Y aquí va a ir. Y aquí va a ir costando. Est Nou, o vamos a encargar. Y aquí va a ir cost wycoq. Y el svilu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han cruzado el camino que está en cámara lenta y siempre el macho delante de la manada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!